La Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Municipal de Aome Ligeral produce selló su pase a las semifinales en la categoría juvenil menor, 13 a 14 años, pesada de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Municipal de Aome. Los productores completaron la barrida sobre multiservicios YOLU al imponerse ocho carreras por cuatro. Rogelio Soto se apuntó la victoria con labor de cuatro entradas y relevos de Víctor Sánchez y César Luna. El descalabro se fue a los números de Hugo Trejo con apoyo de Josué Talamante y José Ángel Ceceña. Con el madero por los ganadores destacaron, Derek Sánchez, Mario Carrillo y Miguel Lizarraga. Por los derrotados, José Ángel Ceceña, Ernesto Ayala y José Murillo, Uniforme Sinova pega primero con una victoria de 16 carreras por dos sobre CLM, Uniforme Sinova pegó primero en las semifinales de la categoría pingüica, 7 a 8 años, pesada. Joaquín Meneses fue el pitcher ganador con relevo de Sebastián Heredia, la derrota se le cargó a Axel Parra. Con el aluminio por los ganadores, Joaquín Meneses se fue 2 a 2 con Jon Ron, Juan Carlos Sánchez de 1 a 1 con Grand Slam, Ángel García y Uriel Pineda de 1 a 1. Por los comercializadores, Cristian Bustillos de 1 a 1, Papas Selectas derrota a Minería Papas Selectas consiguió el pase a la final de la categoría infantil mayor, 11 a 12 años, pesada al derrotar 8 por 4 a Minería Los Mochis en el tercer y definitivo encuentro. Freddy Zurita consiguió el éxito con labor de cuatro entradas y relevo de Rosario Zabala, la derrota fue para Juan Panduro con apoyo de Miguel Romero. A la ofensiva por los ganadores, Freddy Zurita conectó cuadrangular, mientras que Ray Barreras y Fernando Cervantes se fueron de 3 a 2, Uniformes el siglo se adelanta. Uniformes el siglo tomó ventaja en las semifinales de la categoría juvenil mayor, 15 a 16 años, pesada al imponerse 2 PR1 a Tacos el zurdo. Jair Félix fue el pitcher ganador con un relevo de tres entradas, la derrota se le cargó a Raúl García. Con el madero por los ganadores, Daniel Sánchez conectó cuadrangular y Michael Pérez se fue de 2 a 2, Red Sox gana con, Wolkov de Carlos Zabala con un honrón de Carlos Zabala, Red Sox dejó en el terreno a con Astorga al imponerse 28 a 26 en el inicio de las semifinales de la categoría escuelita, 5 a 6 años, pesada. Además de Zabala, Brian Rivera, Ramón Castro, Uriel Prado y Axel Gutiérrez también se volaron la barda. Pavimento Soto apaleó a Cachorritos en la 3 a 4 en la categoría pañalitos, 3 a 4 años, Pavimento Soto piratas apaleó 21 a 11 a Cachorritos para ponerse a un triunfo de la gran final. Francisco Castro se fue perfecto en tres turnos por los ganadores, mientras que Jesús Martínez y Jesús Ruiz conectaron de 2 a 2. En la otra semifinal, Astro superó a Ipol Tactical. En esta nota, Béisbol Municipal Liga de Aome Playoffs.